Esa cámara, ahí te van a salir los dedos, agarralos a las cibes Me agarró el tope que hay unos muchadores No ve que yo quede No, Mayra, vos no podés Espérame, le voy a quitar el protector No lo vayas a agotar porque vas a echarle a veces Vaya gente, tenés esto Agarralo así, porque lo vas a agotar y se va a arruinar Puedo darle así, vaya así Agarrame bien Mira este yo Esto es que yo no le entiendo mucho No, le entiendo Yo le he quitado el juego Vaya Adolfo, nosotros todos vamos a comer Sepárate más allí Adolfo, nosotros lo vamos a usar Uno, las vallas que cogen hasta atrás ¿Cuántas atrás empezamos? Uno, dos, tres ¿Dónde se fue? Tres Júela Está bonito el juego Sí está bien bonito Sí quisiera jugarlo yo Pero lástima que no puedo Mira la maruca allí Quería nos ahogar al esposo Pero ahora lo hagamos como corriendo Círculo Corriendo, corriendo 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 ¿Verdad que ustedes están ahí? A la maruca, aguantanla botan a la luca vamos pues Adolfo, botan a la luca pues bicho, botan a la luca bicho, botan a la luca así, me dale botan a la luca bicho, botan a la luca vamos a ver, Cristina nos quedaba no, espérate, yo no sé qué miento mira el rayón ¿está chiva el juego? si ¿quieres jugar? dale una vez, pues vamos a ver no, dale yo no hay de hagas, que una vez hay de hagas, ella quiere mira los bichos mira está ahí vale, dale pues El primero tuvo cachimbón Miren Como andaba de arena Gracias Púdrense pues, rapidito Free fighter Está cachimbón, chero Ahí nomás para los quequis Dale pues, uno, dos Y tres Duro, duro, duro Rápido, 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 rápido Corran, corran, corran Las Mayra solo chistando Se quedan Está bien chivo, va Démosle la otra vez, ahora sí, cruzando Venga Mayra O de caballos No lo vas a cortar Vámonos, Mayra La última, la última Si está bravo el Marbe Inútil No, 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 no Correr así Correr Venga, acá vamos No más para allá Se divierten Que divierten estos bichos locos Agarran un poco de ambiente estos niños Miren, nos podemos mostrar el mar Está bien grande Adolfo Adolfo Vamos a meternos al mar Mira la duca Miren, don Adolfo con la duca Beso Beso, dice Ya estuvo el juego Muchísimas canciones Él estuvo chivo La verdad Toma bien Falta otro Fíjate Pero yo sí Me fregué aquí Vaya, dame usted Usted que es grande ¿El qué? Usted agárralos Y nos va a dar vuelta A nosotros O sea, dos personas Van a dar vuelta Vaya Mayra, dale Métame usted también ¿Quién, yo? ¿Quién? Dale, teño Venga, metete, vos ¿A dónde? El que ya es ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no aguanta, ya? ¡Ja, ja! Vamos a ver ¡Já, ja, ja! Vájate, me gusta ¡Já, ja, ja! ¡Vájate! ¡Vájate, chimpó el juego! ¡Dé, morat! ¡Dé, morat, donde estupemos usted y yo! ¡Ya! 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 Monika, te cansaste masito ¡Mira tú! ¡Já, já! ¡Já, já! ¡Já, já! ¡Já, já! ¡Já, já! ¡Já! en arena no verles todos qué va a bajar el juego la última toro pesado y peso pluma no hay las dos las dos correr las dos la boca lo que quiere es botar te voy a dar un besito en la cabeza vamos a verlo a hacerlo al agua a ver si puede voy a dar mis zapatos hoy que por acá a la guanita allá viene el jefe mucho padre bendito y el cuento de calle no mejor solo díganme que andamos grabando y si más que el bien enojado responde al estado está bien chivo está bien chivo jueguecito anda mucho póngalo ahí vamos a hacer otro juego buenas es prohibido estar aquí el nombre el otro no sabía ya pasamos el cerco no pasamos el cerco de la entrada no es que si lo tiramos el otro también está el cerco ahí si porque el otro no sabía es porque el primer es prohibido si porque los otros venían aquí por hacer unos videos y que andas haciendo grabando andamos para un canal de youtube solamente hacer un juego veníamos como ya casi nos vamos a ir tal vez nos da le voy a pedir una cosa por vivo la estrada porque se fijan parece basurero aquí si es cierto tiene razón la gente para que nos ponga en el canal si cabrón es cierto y la gente entra rompecerco a veces nosotros antes de que esto estuviera así acercado venimos a hacer un video recogiendo basura también si pero antes para que esto estuviera acercado tal vez nos permita estar un ratito nomás aquí o nos vamos a ir si no hay otra manada pero igual vamos a por eso porque yo sé que se venga a bañar no hacen nada malo pero la gente es muy cochina es cierto si ok 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 ok